Osvaldo, ya estamos grabando. Osvaldo, ¿por qué tan tímido? A ver, ve. Perdón, ¿eh? ¿Qué estás haciendo aquí, Osvaldo? ¿Te interrumpimos? No, no, para nada. Estamos aquí apoyándole. Vamos a pedirles disculpas allá a Foca. Disculpa que los interrumpimos, ¿no hay problema? No, adelante. A ver, Osvaldo, ¿cómo has estado? Cuéntanos. Bien, bien. Todo muy bien, Alejandro. ¿Cómo va el torneo? Excelente, buena respuesta al público, excelentes jugadoras. Bueno, un gran ambiente, de maravilla todo eso. ¿Qué hiciste tú aquí? Nos estamos apoyando acá con las canchas de práctica y las canchas 2 y 3 para que las jugadoras... ¿Y cómo quedaron las canchas? Las canchas bastante bien, quedaron en selectes condiciones para que se desarrolle este gran evento. ¿Sí? ¿Estás seguro? Sí. ¿Y van a venir niños? Hoy ya están llegando los niños, hoy jueves la entrada es gratis otra vez. Gracias a los niños, menores de 14 años, gracias al apoyo de Gustavo Santos Coy. ¡Corte!